Listo, a ver Ya hemos hablado, hijito Listo, respecto a este tema Ayer, ok Ya, lo que vamos A hacer, este 2 que está Multiplicando, ¿cómo va a pasar? 2 Dividiendo Dividiendo, ya, si pasa dividiendo ¿Cuánto es la división? Muy bien, 13 Y aquí, como ha pasado Queda M más 7 El 7, ¿cómo va a pasar? Restando Si pasa restando, ¿cuánto es la resta? 6 Ya no salió, ahora Pregunta, ayer hemos Trabajado este tema M, ¿viene a ser menor o mayor Que 6? Menor Ya, ahora escucha, mijito Ya para No dibujar, como es menor Se va a ir al infinito Negativo Entonces, escúchame La respuesta Ya lo puedes colocar De esta manera Ah, no, pero escuche Papito lindo Acá dice Determina el mayor valor De A ver Claro El mayor valor El mayor valor sería 5 Te felicito, papá Ok Ahora Claro Y nos pide hallar Esta expresión Nos pide hallar R Que es igual 2 Y le reemplazo En vez de M Coloco 5 5 al cuadrado Más 5 Estamos bien, hijitos Lindos, preciosos Lo primero que se resuelve Es la potencia 5 al cuadrado Tú sí sabes 25 más 5 corriente Seguimos la multiplicación 50 más 5 La respuesta es 55 Así de fácil Ya Copia, copia Ya A ver al cine En este caso Querido muchacho Miren Claro Primero Este 5 Va a multiplicar A los dos Ya Siendo así Será 10x Menos 35 Muy bien 3 Multiplica X 3x Muy bien, campeón Ahora 3x14 3x4 12 Llevo 1 3 52 Ya me hiciste paltear 3x4 12 Llevo 1 1x3 42 Creo 3x4 12 Llevo 1 1x3 4 Ya Ahí está Queda Ahora Ahora ¿En qué lado Hay mayor letra? Aquí Aquí hay mayor letra Ahí hay 10 Entonces a este lado Vamos a quedar las letras Y acá los números Números Ya, listo Claro Si es acá número 2 El 3 pasa a Restar Y aquí Más 35 Pasa sumando Entonces aquí va a ser Espera, espera La resta ¿Cuánto es? 7x Tú sí sabes Y aquí ¿Cuánto es? 77 Ya ¿Cómo pasa el 7? Aquí voy a hacer espacio Claro Pasa dividiendo Y sale 11 Eso Ya está entró Mesa en matemática Ya Ahora La x ¿Es mayor o menor? Es mayor que 11 Y se va Al infinito positivo Ya estás aprendiendo Ya Ya estás aprendiendo Ya Muy bien campeón Entonces la respuesta La vamos a colocar así ¿Ah? Del 11 Al infinito positivo Ya Recuerda que el infinito Siempre es Abierto Pero el 11 Porque está este igual Va a ser Cerrado Esa es la respuesta Ajá Esa es la respuesta Veo que están aprendiendo Ah que tronco Son unos genios Son unos genios Ya A ver continuamos Esto está súper mega Archifácil Mira Este 8 ¿Cómo va a pasar? Mira Si pasa restando Ya ¿A qué es igual? 16 16 Ya Ahora te pregunto Acá está la clase Este amigo Alejandro No está ahí a ese lado Acá está la clase ¿X es menor o mayor? Menor Menor Se va al infinito negativo La respuesta Entonces la respuesta será Del infinito negativo A ¿A dónde? 16 A 16 Ya Los infinitos siempre son Abiertos 16 en este caso Como no es la raíta de igual También es Abierto Esa es la respuesta Ya En este caso 35 pasa a Sumar Si pasa a sumar Es cierto 49 Ahora pregunto ¿X es menor o mayor? Menor Menor Infinito negativo Infinito negativo Entonces la respuesta Infinito negativo Hacia 49 El infinito siempre es abierto Y esto también es abierto Hijito Si hubiera la raíta Sería cerrado Ya De igual Oye Ayer hemos enseñado No se hagan los chistosos Ya Yo por hacer caso La suma no es 49 49 119 119 Ahora sí Ya Sumen bien a cangrejos Yo estoy en el otro Ya Ahí yo por hacerle caso Ya Ahí queda Ahí queda Esa es la respuesta Ya Atento amiguito Ya Vamos a ver campeón Vamos a ver Dijo el ciego A ver S27 ¿Cómo va a pasar? Ya Dícteme bien La respuesta No me equivocara Este Salas Ayuda ahí Con el aparato que tienes ¿Cuánto es la resta? 56 56 Ya Ahora ¿Cómo va a pasar el número 2? Dividiendo 28 Tú Tú sí sabes Abierto Infinito Ya ¿A es mayor o menor? No Por eso es Si es menor Infinito Negativo La respuesta De infinito Negativo Hacia 28 Como no hay una raíta Es abierto en 28 Y el infinito Siempre es abierto Y esa es la respuesta Está Ya A ver En este caso Vamos a ver ¿Qué sucede aquí? Ya Pásame su agenda Pásame su agenda Si está jugando El 25 ¿Cómo va a pasar? Sumando 180 ¿No? Sí Ya Ahora dividimos 185 36 Ya Ahora ¿B? ¿Es menor o mayor? Menor Si es menor Se va al infinito Negativo Muy bien Infinito Negativo A 36 Los dos son Abiertos Esa es la respuesta Ya Vamos con las 5 Sí A ver Eh hijos A ver En las 5 Escuchen Tienen que buscar Donde hay La mayor cantidad De letras Aquí Ya Pásame su agenda De madre Catalina Pásame su agenda De este amigo Está jugando acá Sí Pásame No no hijito Está jugando Estás jugando Ya empezaste amigo A este lado Deben estar Las Letras Entonces Está las letras Pintando Ya ¿Quién está pintando? Avísame Para Ya Ponte Trabajado A ver El 5 ¿Cómo va a pasar Si este lado Son letras? ¿Cuándo? Restando Restando Ya Aquí hay Menos 32 El 95 ¿Cómo va a pasar? Sumando Ya Entonces vamos aquí 8B Menos 5B Amigo Esto signo diferente ¿Qué se hace? Ya ¿Y cuánto es la resta? Ya El 3 ¿Cómo va a pasar? Ya Vamos Divide los alas 21 21 21 Sí 21 Ahora Aquí es Mayor Si es mayor Si es mayor Se va al infinito Positivo Abierto Entonces la respuesta es De 21 Al infinito Positivo ¿Ok? Infinito Siempre es abierto Y 21 Como no hay raíz Acá También es Abierto Abierto Esa es la respuesta Para el que decía Está difícil A ver Igualito Que el anterior Tenemos que buscar Donde hay más letras Aquí Aquí hay más letras Porque hay 15 A la de Ya Ahora Si ahí están las letras Aquí tienen que ir los Números Ya Entonces aquí va a ser 15 A Y el 7 pasa a restar Bien Ahora aquí es 78 El 42 ¿Cómo va a pasar? Sumando Aquí ¿Cuánto sale? 8 Aquí sumamos 120 A ver Salas Confirma 8 9 10 Ya Ahora A ver Confirma Si es 15 120 Entre 8 Si es 15 Me dicen Ya Ahora ¿Ea es menor o mayor? Menor Como es menor Se va Al infinito Negativo Entonces la respuesta Va a ser De infinito Negativo A 15 Abierto Los dos Porque no tiene Rayita Ya Ya A ver Atento amigo Mira Lo primero que vamos a hacer Salas Ayudas Este pasa Sumando Ahora Si pasa Sumando No 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 108 Ahora Dos va a pasar Eso si te creo A dividir Eso si te creo 54 Ya Ahora Muy bien papá Acá Acá Es menor Menor Se va Al infinito Nega Ya El mayor valor X 53 Esa es la respuesta Porque te está pidiendo El mayor valor X Y el mayor valor Será 50 Clash Es porque dice 54 Ya Ya Tranquilito Sin comentario Sin comentario Bien A ver Hijitos En este caso El 34 ¿Cómo va a pasar? Sumando Restando Restando Entonces Anda nomás Vuelve rápido Pasa Restando Ya Confirma Salas A cualquier cosa Meditan Estos Ya El 4 Pasa Dividir Si es 6 Ya Ahora Aquí nos está pidiendo El mayor valor ¿Cuál sería? 6 5 La respuesta Entonces es 5 Copie Ya No deja de jugar Hijito Ya Hijitos A ver Hay que buscar Donde hay La mayor cantidad De letra Aquí Adelante Adelante Mira Entonces Aquí va a ser Letra Y aquí Número Ya Ahora Si aquí En letra Tiene que venir El 15 Restando Y el 52 Tiene que pasar Sumando Ya ¿Cuánto es la resta? 2 Bebé 2 Bebé De aquí El 94 Entonces Estamos hablando Que tiene que Dividir ¿Cuánto es esa división? 47 47 Ahora B ¿Es mayor o menor? Mayor Si es mayor Si es mayor Tendrá que ser aquí 48 ¿Está bien? Entonces la respuesta B es igual a 48 Ya Ya campeón Listo Esa es la respuesta Muy bien Muy bien Ya Copien Copien Ahora Ya A ver Ey Aquí Aquí van a ir Las letras Porque aquí hay La mayor cantidad De letras Ok Y aquí Irán los números Alejandro Atiene Mira acá No te voltea Atrás Por favor Entonces El 18 Va a pasar A restar Porque aquí Hay letras Y aquí queda El 258 El 143 Pasa restando Anda nomás Vuelve rápido Ya ¿Cuánto es la resta? 500 5X ¿Cuánto es la resta? 115 A ver 5, 8 Ya Ahora Pasa a dividir Amiga Arely Amiga Arely Te voy a anotar Si sí Es que en esos chistes ¿Ah? Todavía no ¿Cuánto es? 23 Me dice 3 por 15 Si me llevo uno Ya Ahora Ahora Estos son Mayores ¿Ok? Se va al infinito Más allá Positivo Ya Pero me pide El menor valor ¿Cuál será el menor? 24 Porque tiene que ser mayor De 23 Y la respuesta Entonces Es 24 Esa es la respuesta Copia Ahorita llego a la 11 Este Amiguito Copia 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 Amigo Siéntate Amigo Te salvo Porque están en la clase Están atendiendo No están jugando Benjamín No, no, no Se ha ido a ver Cuánto le sale Dice No ha ido a jugar No ha ido a fastidiarle Ya Vamos con la 11 A ver Benji Acá sí tu problema ¿No? Vamos a ver Total Ya A ver aquí Ey Aquí hay más letras Aquí tiene que ir las letras Ok Y aquí los números Tienes que buscar Donde hay más letras Ok Como aquí hay más letras El 74 pasa Restando Aquí sale menos 37 Y el 53 pasa restando Ahora tal vez acá te has palteado Signos iguales Se suman Se suman 90 Menos 90 7, 10, llevo 1, 8 Está bien Ahora Acá la resta Habla 18 Tú sí sabes Ya Y el 18 Va a pasar a Tibi Tibi Ya Vamos lo que tiene El aparatito Mataburro Vamos, vamos 90 90 entre 18 5 5 Ahora mira Ey Aquí está diciendo Menos 5 X son más Mayores Ya Los mayores Ten cuidado Es Menos 4 Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 Se va al infinito Positivo Ok Entonces la respuesta va a ser No, acá te está pidiendo Resuelve la ecuación Es de menos 5 Al infinito Positivo El infinito siempre es abierto Y el Por no tener la raíta También es abierto Esa es la respuesta Ya La regla del juego Es buscar Donde Hay más letras Si tú observas Aquí hay más letras Ahí hay 68 Aquí Solamente Números Ya Queda el 42 Y viene el Menos 185 A restar Queda el 68 X Muy bien Muy bien Ya ¿Cuánto es la resta? Ya Ya ¿Y por qué Menos 5? Allá Aquí La resta Once Ya Ahora Acá Dividimos Ya Es que Es el Multiplicar por 6 Pero Estás avanzando Es multiplicar por 6 Séctuplo Multiplicar por 6 ¿Cuánto es esta división Tigres? La misma 12 12 12 La página Siempre Ya A ver Saquen peso Calculador No sean a los locos 143 Entre 11 13 ¿No? Sí 13 Ya Entonces Menos 13 Ahora Pregunto ¿X Es mayor o Menor? Mayor Entonces Se va al infinito Gracias papá Positivo Entonces la respuesta va a ser De menos 13 Sí Va a venir En cualquier momento sube Él le gusta subir acá al salón El infinito positivo es Abierto Y como no hay la raíta El 13 también es Abierto Ahí está Hijito Lo que no te salía Bien Cuidado Alejandrito Después no estés incomodando O sea Bien A ver Hijitos Miren Como aquí hay una coma Eso sería así El doble de un número Después de la coma Dice Disminuido En 170 Es mayor que Ese mayor que Así Mayor que Ayer hemos explicado Mayor que 34 ¿Cuál es el menú Número que cumple La condición? A ver Vamos a resolver El 770 ¿Cómo va a pasar? Sumando Claro Ya Ahora Sumamos 4 204 Ya El 2 El 2 pasa a dividir Vamos Vamos No creo No creo Ah sí Sí 102 La mitad Tiene razón Hijito Te felicito 2 pasa a dividir Sale 102 Ya Ahora pregunto ¿X es mayor o menor? Mayor Mayor Si es mayor Se va al infinito Positivo Ya Ahora ¿Cuál es el menor Número que cumple La condición? 102 101 101 103 Si es mayor Estamos hablando mayor La respuesta 103 Alejandrito Ya Contrólate Ya estás empezando A hacer ruido La pregunta ¿Cuál es el menor Número que cumple La condición? Pero Tienes que observar Que dice Tiene que ser mayor Que quién? 102 Por eso la respuesta Es 103 Claro Claro Ya Copia Copia Ya A ver Ey Como hay coma Como hay coma Quíntuple Significa Multiplicar Por 5 El quíntuple De un número Ha aumentado En 12 Menor Ya Es menor Que 128 Dicho número Ha aumentado En 128 De un número 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 Ya Voy a hablar En un número Gracias De un número Ahorita le anotamos Ya A ver El X Pasa A Restar Ok Ok Es cuatro X Y el 12 Pasa también A restar Ah ya Esa resta Es cuatro X Acá 116 Ya Si pasa a dividir 116 Entre cuatro Veintinueve A ver Cuatro Poner Treinta y seis Llevo tres Cuatro Ocho Ey Súper hija Te felicito Si lo has resuelto Ya Ahora en este caso X Es mayor o menor Menor Ya Haya los valores Que cumplen Con la Haya A ver Un ratito Un ratito Haya los valores Que cumplen Con la condición ¿Qué deseas Hijito? ¿Qué deseas? Un ratito Haya los valores Que cumplan Con la condición Nos pide En este intervalo ¿Ya? A ver Como es menor Se va al infinito Negativo Entonces La respuesta va a ser Del infinito Negativo Hacia Veinti Nueve Ya sabemos Que es Abierto El infinito Y veintinueve También abierto Esa es la respuesta Mira Mira Ya 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 Ahí nomás la broma Ahí nomás Ya Uriel Ya Te calmas Te va a seguir la broma Acá mi amigo Y no va a tener la clase Ya Listo A ver Oye papá Ahora Tenga en cuenta Que aquí No hay coma Ya El doble De un número Ya Es menor Igual Escucha Está diciendo Menor Igual O sea Tiene su rayita Al mismo O sea Es igual Dice Al mismo Como hay coma Pero ha aumentado Trae 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 Pero ha aumentado En Veinte Ok Ya Resolviendo El veinte Como va a pasar Perdón 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 En este caso La X Tiene que pasar Como tiene que pasar La X Restando Ya Bien La resta Es una X Que ya no hay que ponerle Uno Claro Campeón Muy bien Ahora Un ratito Su mamá de Marcos Me está llamando Por favor Silencio Por favor Silencio Aló Señora Linda Buenos días ¿Cómo está Señora Linda? Buenos días Aquí muy preocupado De De Marquito Señora Linda No está trabajando Ya son varias veces Que está haciendo Lo mismo No 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 Señora Linda Lo que ahorita Por ejemplo Yo estoy grabando Este El video Lo único que tiene que hacer Es Atender y copiar Nada más Pero él no quiere copiar No Pero de todas maneras Tiene Tiene que copiar Señora Linda Porque el copiar Ayuda a entender O sea También que se vaya a un extremo Que no quiera copiar Perfecto Ajá Ajá Del temario ¿No? Llama Milena Ya ya Está bien Ya A ver ¿Cuál es el sonido? No Alejandro Quédate ahí Ya te conozco Ya te pica el chisme Ya Vas a fastidiar afuera Saliendo A ver Aquí X ¿Cómo es? Es Menor Si es menor ¿A dónde se va? Al infinito Nega Tivo Tivo Diecinueve Diecinueve Es el primer menor ¿Ya? Diecinueve Ya 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 Es chiste ya Ahora El mayor valor Que puede tomar el número En este caso es Diecinueve ¿Ya? Copia Ya A ver Que puede tomar el número Deje ¿La Deje 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 Ya, listo, ahora sí, continuamos chiquitos lindos, atentos por favor aquí, dice, el triple de un número, como hay coma, le ponemos así, el triple de un, dice, disminuido en cinco, ahí lo tenemos, es mayor o igual, eso se hace así, mayor o igual, que dieciséis, además, si ha dicho número, le aumentamos dieciséis, resulta menor que veinticuatro, a ver, vamos a ver lo que está diciendo, ya, pero primero lo resuelvo esto, escuchen, el cinco, ¿cómo va a pasar, hijitos? Sumando, si es sumando, ¿cuánto es? Veintiuno, el tres, ¿cómo va a pasar? Vamos, amiguitos, no sean los chistosos. Dividiendo, ¿cuánto es la división? Siete, ya, hasta ahí resuelto, ahora, si dicho número, le aumentamos dieciséis, resulta menor que veinticuatro, hay el número, si se sabe que es natural, muy bien, a ver, vamos a ver, hijito, si dicho número, o sea, el número, le aumentamos veinticuatro, dice, ah, no, perdón, si ha dicho número, le aumentamos dieciséis, acá lo dice, y ya, resulta, dice, o sea que es igual, porque dice resulta, ah, no, perdón, perdón, menor que, perdón, perdón, casi comete el error, resulta menor que, menor que veinticuatro, hay el número, si se sabe que es natural, bien, el dieciséis, ¿cómo va a pasar, hijitos? Restando, ya, ¿cuánto es la resta? Ocho, ahora, ¿X tiene que ser mayor o menor que ocho? Menor, menor, y es siete, ya, y es siete, ahora, escúchame, aquí interviene la condición de esta rayita, esta rayita indica que es igual, o sea, que sí puede tomar la condición de siete, perdón, 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 no, sí, ¿no? Porque acá el menor es siete, entonces, X tendrá que ser siete, esa es la respuesta, que pro, copia, 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 voy a ver, voy a ver, voy a ver, papá, voy a ver, ya, voy a ver,